Hoy voy a enseñarte a hacer la letra S Así que si te da problema hacer la letra S Por favor mucha atención Vamos a rayar el 8 Como siempre les digo Si quieren aprender a hacer este 8 Aquí exactamente les dejo la clase Hoy voy a enseñarte a hacer la letra S Vamos a rayar el 8 Y luego vamos a agarrar un Mankin Tape Estas vueltas se pueden hacer a mano también Pero la técnica es para quienes se les dificulta Vamos a rayar las orillas Lo que vamos a hacer prácticamente es el tape ponerlo en la esquina Entonces vamos a unir esta pieza Así Y unimos esta acá también Esta también Y ahí tenemos la letra S Y al salirla haciendo A irla practicando Cada vez te va a salir más fácil hacer la letra S Espero que te haya gustado Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! ¡Gracias!